¿Qué es lo que se ha pasado en el dique? Triste por lo que ha pasado en el dique, sin lugar a dudas. El panorama que vimos ayer, cuando se nos informó, inmediatamente nos constituimos acá, fue desolador ver cómo estaba el espejo del dique, los peces. Inmediatamente hicimos los contactos que correspondían realizar con el director de Hidráulica, estuvimos en contacto con el secretario de Estado de Ambiente, el ingeniero Raúl Tello, estuvimos en conversación con la gente del Club Casa y Pesca, y bueno, inmediatamente nosotros pedimos las explicaciones correspondientes por escrito, si bien es cierto, el diálogo fue permanente, inclusive hasta con el ministro Ortiz Andino hablamos hasta tarde, anoche, de lo que podría haber pasado acá, yo estoy esperando, he venido, he acompañado, ustedes me han visto, y estoy esperando que el ingeniero Coria baje, y nos pueda dar un informe anticipado de la solución que vaya a tener el dique, sabemos que es un problema viejo que hubo, y que ha ido, digamos, perdiendo agua el dique, y no ha ido recibiendo la cuota de ingreso de agua, y esto ha permitido a prima fácil lo que puedo decir, lo que ha sucedido acá en el dique, lo que nosotros hemos pedido también por escrito es la remediación de esto, nosotros queremos como cachayeros de que el espejo del dique lo volvamos a tener, y que podamos recuperar también las especies de peces, ver qué, de medio ambiente, qué posibilidades hay de que se puedan sembrar, y que podamos recuperar este lugar, que creo que es lo que estamos pidiendo todos los cachayeros, y obviamente reiterar este pedido que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, de que se pueda conceder al Cruz Casa y Pesca lo que es el perilago, para que también conjuntamente con la municipalidad podamos adecuar las instalaciones para lo que queremos, para que sea un lugar de descanso, de distracción, es un lugar muy lindo que tenemos los cachayeros, y que no podemos dejar que se pierda, está la voluntad del gobierno de la provincia, por eso el ministro le pidió al ingeniero Coria que se constituyera él personalmente hoy aquí, recién me llamó el secretario del ministro para ver si ya teníamos una evaluación, le dije que ya enseguida cuando nos reunamos con el ingeniero Coria él seguramente le va a informar al ministro, y la idea es poder recuperar este lugar, que bueno, que por estas circunstancias es que técnicamente lo van a explicar, o se lo habrán explicado ya mejor ellos, la gente de hidráulica, recordemos que el dique y todo su mantenimiento corresponde a hidráulica, pero bueno, nosotros como municipio también nos tenemos que hacer eco de esta situación, y tenemos que trabajar en conjunto, vamos a poner el municipio a disposición también, para poder recuperar este lugar en forma conjunto con los organismos del gobierno de la provincia a quien les compete, ¿no? Pero lo más importante hoy por hoy es que podamos recuperar el lago del dique, y que sabemos que no funciona como dique, ¿no? Pero que sí funciona como un ecosistema donde se alberga varias aves, peces, flora, fauna, y que tenemos la intención de poderlo mejorar y ponerlo a disposición en las medidas que se pueda, ¿no?